De mi salida de Suelta la Sopa, última vez que menciono este nombre El video de cómo fue el despido de la venenosa, que humillante Carolina Sandoval, la venenosa, habló por primera vez de cómo se enteró que estaba fuera del programa Suelta la Sopa de Telemundo La reina de la faja por fin habló de cómo se enteró de su humillante despido del programa Suelta la Sopa En el que permaneció durante 7 años ininterrumpidos dentro del show de Telemundo Carolina Sandoval solo nombró una vez el nombre de Suelta la Sopa y dijo que sería la última vez que lo haría La conductora venezolana le debe a sus seguidores en explicación de su propia voz sobre su abrupta salida del programa de espectáculos Aunque no dio detalles de los aparentes motivos de su despido, habló sobre cómo se enteró de que ya no pertenecía a la emisión Vespertina Como dos novios que truenan por teléfono a ella le hicieron lo mismo En una llamada le dijeron gracias y adiós Técnico de los paparazzis reporteros de gente que trabajó en el medio conmigo o que no han trabajado conmigo Maravillosos mensajes Muchos me han preguntado que si mi gente cercana se ha comunicado conmigo Titular Anótenlo Anótenlo y déjenme tomar manzanilla porque este cuento está bueno Carolina ¿Te han llamado las personas que se la pasaban en tus arepadas? Cabe acotar para la gente que nos esté viendo de diferentes lugares del mundo Que nunca hayan acudido a una fiesta en mi casa llamada arepada Arepada es aquella fiesta en donde hay muchas arepas, mantequilla, queso, asado, huevito Bueno, lo que piénselo Y ahí había reina pepiada, comida venezolana Y en el vuelo de mis fiestas siempre se la pasaba uno divino Ustedes me están preguntando si toda la gente que venía a mi casa a comer arepa Me ha llamado luego de que tengo una nueva vida Que me han escrito siquiera una carta de esas que dicen que uno recibe Para darte las gracias, gracias por haber trabajado con nosotros La gente que te llamaba para decirte cualquier cosa Para contarte cualquier cosa ¿Tú crees que yo les voy a mentir aquí? No mi amor, si en el Tarnocho con Caro no se miente En este viaje maravilloso que todas las noches llevamos En este viaje no se miente Tal vez, fíjense una cosa También me han preguntado y me empiezan a mandar mensajes Porque yo no entiendo, a ustedes les ha pasado Que cuando cambian de trabajo O vamos a hablar como cuando se divorcian Yo, pues no me he divorciado nunca Pero sí he tenido separaciones con relaciones Pero siempre los mensajes que te mandan son ¿Cómo te sientes? Oh my God, ¿qué te pasa? Cuéntamelo todo Gracias a la gente que es muy empática Y yo entiendo que son las cosas que se dicen Yo también sé muy bien Y he mandado mensajes Cuando la gente ha tenido este tipo de turbulencias Y no pasa nada Cuando ustedes dicen que hay Cuando una puerta se cierra, otra se abre ¿Por qué dicen esa frase? ¿Cuál puerta se ha cerrado? ¿Cuál puerta se ha cerrado? Si en el canal por donde ustedes me estaban viendo Hasta hace muy poco Tenían muchos planes conmigo Y me trataban muy bien Y me tratan muy bien Casi toda la gente De diferentes departamentos Del canal donde salía El programa que producía O que produce La productora y agencia de talento Que me contrató Me han llamado Todo el mundo me ha escrito Menos Las personas cercanas Que ustedes creen La vez que me enteré De que el maravilloso vuelo Como ustedes O sea, ustedes se enteraron Primero que yo Porque yo no estaba viendo televisión Para toda la prensa Que nos está viendo Y está viendo Mis maravillosas curvas Les cuento una cosa El día Que El bello Señor Bernal Con nombre y apellido Porque él es bello Él siempre va a seguir siendo bello La familia Bernal Birbrager Es lo más lindo que hay Tuvo que leerlo Que seguramente le mandaron Que yo lo vi después Por las redes sociales Benditas redes sociales ¿Tú crees Que alguna de las personas Que se encontraban Allí De lo que llaman talento Me mandó un mensaje Y me dijo Algo en referencia A ese aporte Inalterable Que dicen Que yo hice Y que no me lo tienen que decir Ustedes sabían Que yo no sé Si ustedes piensan Que es mi ego O que estoy ¿Cómo fue que me dijeron? Ardida Pero yo nunca he necesitado Hace mucho tiempo Aprobación Ni que me estén diciendo Las cosas Porque uno sabe Que hace bien Uno sabe Que en esta vida Uno es buena Para lo que es buena Y el aporte Que yo hago Para con mi familia Para con mis amigas Para con los colegios De mis hijas Son aportes inalterables Porque cuando uno Es una persona transparente Eso es lo único Que puede pasar Y sí Lo que hay que dejar ir Tal vez son los malos momentos Y esperar tu momento Estelar Y esto es un gran momento Estelar A mí nunca me habían movido Tanto la prensa Como ahora Y mira Que me da risa Porque yo nunca he tenido Así como Esa vaina De estar contratando Siete publicistas No, no, no Yo siempre trabajé Con ustedes Mis publicistas Son ustedes Para que sepan una cosa ¿Ok? Ahora tengo un equipo De trabajo más grande Ahora tengo equipo Departamento legal Tengo departamento De publicistas Tengo ahora Un montón de cosas A partir de hace una semana Porque cuando la vida Te cambia Y te montas En tu nuevo vuelo La vida te sorprende Con todas las cosas Que ni siquiera Pensaste tener Agradezco mucho A mi nuevo equipo Publicitario Agradezco mucho A ustedes Que cada día Se suman más Los he leído Los he leído En privado Ustedes mis seguidores Que no son seguidores Ustedes son familia Son la cosa más bella Del mundo Gracias a mi gente De Divine Delicacy Por este maravilloso Obsequio Si hoy si es un regalo Hoy me mandaron esto Porque me dijeron Sandoval Airlines Y su nueva vida Cuando me escriben Gracias Yo lo quisiera mencionar Y voy a mandar un saludo Muy especial Y no lo quiero meter En problemas Pero mejor no lo menciono A gente Muy bella Muy bella Que me ha escrito Cosas maravillosas Ustedes saben Ustedes saben quiénes son Los amo con la vida Y ahora es cuando Hay veneno para rato Porque en este vuelo Que no se ha detenido En este vuelo Y con todos ustedes Que de verdad De verdad Son más Por eso es que No son los mismos Han pasado muchos De ustedes Por mis redes sociales Para ver mis trajes de baño Para verme a mí Pero les digo una cosa No juzguen A la gente Que todavía no ha tenido El valor De llamarme Y que no ha tenido La empatía De decirme Porque sí La única verdad De todas las cosas Que han dicho Yo no soy dueña Sino de mi nombre De Carolina Sandoval Yo lo que creé Fue el trasnocho con Caro El almuerzo con Caro Toda esta personalidad La creó Dios Pero yo no soy dueña De otra cosa Pero sí les digo Que de todo lo que han dicho La verdad Es que me enteré Que no estaba Más En el lugar que estuve Durante siete años Por las redes sociales Y por la televisión Y luego Lo confirmaron Por teléfono Para que sepan Y no me mandaron Ni siquiera una cartica Como la que le mandan A alguien Cuando se le muere A alguien Cuando se parte un pie Se lo estoy diciendo Porque ustedes merecen Y por supuesto Que sí vamos a hablar Del tema De mi salida De suelta a la sopa Última vez que menciono Este nombre Fui muy feliz En el tiempo Que se utilizó Mi presencia Es lo único Que tengo que decir No estoy ardida Pero ya sabrán Y espero que sigan Disfrutando de mis almuerzos Con Caro Con todas las celebridades Y artistas Que han marcado Mi teléfono Y que reciben Con gusto Mis invitaciones Porque ahora es Cuando hay veneno Pa' ti Y pa' mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!